1. Aplicación de citas en la vida real. ¿Vale? El de Smash Pass. ¿Cómo están todos? ¿Sí? Uy, he visto una porno parecida a esto. Podía escucharlos a todos hablar. Estaba como... ¡Qué pena! ¿Cómo? Estoy más emocionada que nerviosa. ¿Estás lista para comenzar? Estoy lista. De acuerdo. Sí. Le pedimos a Meredith seleccionar entre 30, chicos. ¿Qué vamos a ver? Pues una mujer eligiendo a 30 hombres. O sea, ¿con quién se queda de los 30? Tiene que hacer... ¡Me gusta! Uno detrás del otro. Venga, va. Siga en el orden. Hola. Muy bien. A ver, ¡paz! Bien. Ah, vale, no hemos empezado. Estoy aterrada. Hola. Gracias por venir. Gracias por salir, chicos. Venga. Paz. ¿Estás lista? Sí. Estoy lista. Correcto. Venga, pa' dentro. Pa' dentro. Vaya, otra racista. Joder, eso salen rápidos. En fin. Ya ni se cortan, ¿eh? Ya ni se cortan. Es muy rápido esto. En plan... En fin. Desimuélalo un poquito. Que pase la primera ronda, aunque sea. En fin. Vaya. Tiene la piel un poquito oscurita, ¿no? Si ya tiene un poquito oscurita la piel, ya no gusta, ¿no? Pues eso es sol. Eh, que te besabas, que era... Es más, ¿qué vas? Tú eres un paz. Por muy blanco que seas. Paz. Para izquierda. También izquierda. Ah, te gusta ese, ¿eh? ¿Por qué? Cuando iba caminando hacia ella, hizo un leve giro a la derecha. Entonces pensé, genial, voy a entrar. ¿Bien? Y luego hizo un giro a la izquierda. Y... Me rompió el corazón. ¿Por qué me cuentas su vida ese? Se ríen, racista. Ah, está gustado, ese está guapo. No tuvo ninguna duda. No hubo tiempo para... Para interactuar. Fue como sal de aquí. Pero... Está bien, ¿sabes? No sería la primera vez. A ver, pero este no se ha enterado de qué va la cosa. Pero si... Esta es la primera fase, que es solo el físico en plan... De aquí... Luego hablan un poquito más. Pero... Está bien, ¿sabes? No sería la primera vez. Me escogió, sí. Qué bien, ¿qué se siente? Ah... ¿Qué se siente, Gustar? ¿Qué se siente? Cuéntamelo. Porque con la cara de psicopata que me llevas... No te suelen elegir mucho, ¿verdad? Me escogió. Una cara de que un día a lo mejor te levantas con un cuchillo en el pecho, ¿eh? Ese tipo de carita, así. Sí. Qué bien, ¿qué se siente? Ah... Se siente bien, eso creo. Se siente bien, Gustar, ¿eh? ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué pensabas? Vete a jugar al LOL. Un poquito cara de LOL, ¿eh? Un poquito LOL player. Pero LOL player de ELO muy, muy, muy alto. Lo siento. Ah, ¿se te ha gustado? Bueno, Racistant. Un poquito BTS de Aliexpress, ¿no? Este. Un poquito BTS de Aliexpress, ¿no? Un poquito... Ella sonrió, pero luego no me seleccionó. No me hizo sentir bien, pero... ¿Y qué quieres que haga? ¿Que te escupa? Pues yo qué sé, se la ha educado. Lo te vas a decir en plan... ¡Qué asco! Izquierda, asqueroso. Bueno, pues te vas a sonreír, yo qué sé. Es si mal rollo. Ella sonrió, pero luego no me seleccionó. No me hizo... Mujeres. ¿Quién hay que la sentir, la verdad? Sentir bien, pero... Ya sabes, ya me lo han hecho antes en Tinder. Así que es casi lo mismo. No es tan malo. Está gordo, ¿verdad? La gordofobia es un problema real en estos programas, por lo que veo. Está guado. ¿Gordofobia? ¿Sí? No, se ven todos los programas. El racismo, la gordofobia... Me siento mal. Hola. Y te lo dice con esa sonrisa, ¿sabes? Hija de puta. Me siento mal. Sí, se le ve, se le ve, se le ve. Hola. ¿Cómo están todos? Si tuvieran que seleccionar... No me gusta a ella, se pueden ir. No hay problema. Claro, porque tú te apuntas aquí, pero no sabes a quién te vas a encontrar. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo, ¿eh? No me gusta a ella, se pueden ir. ¿Te imaginas se van todos? Y tú dices, joder, vaya éxito. No hay problema. Está bien. ¡Ey! Esa ha dudado hasta el final. ¿Quién ha dudado? Este. No hay problema. Está bien. No. No me siento mal. No entendí. Sí que te sientes mal, hija puta, no me mientas. ¿Gusta gustar? ¿No gusta no gustar? No tenía nada que hablar con ella. La verdad, no me sentía atraído para nada. Anda, el psicópata y... Yo lo dije y todo. Mi puto padre, el psicópata. Oh. Oh. ¿Qué? Me siento bien. Creo que la parte... Ni para qué doblan tantas sonrisas ahí. Más difícil ya pasó. Había algunos chicos lindos ahí. Estoy emocionada. Hola. Mary tiene 30 minutos para tener un rapidito. Con 8 chicos. ¿30 minutos? 30 segundos me sobra. Hola. Meredith. Jason. Meredith. Nick, mucho gusto. Mucho gusto, Nick. ¿Cómo te llamas? Chico número 3. Chico número 3. Oh, vaya, soy la elegida. Soy Ryan. Mucho gusto, Ryan. Meredith. ¿Qué tal? Me gusta mucho tu estilo. Gracias, Meredith. Gusto en conocerte también. ¿Y cómo te va? Un poco nervioso. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Quién es este? Gusto mucho tu estilo. Gracias, Meredith. Jubilee Inter. O sea, que esto, un inter es de los que trabajas mucho y cobras nada, ¿no? Imagino. Los interns, los que trabajan gratis, ¿no? Ha dicho, venga, va, que estoy soltero. Venga, de una. A ver si me llevo algo que sea de este trabajo de mierda, ¿no? Sabiendo se lleva el dinero, a lo mejor se lleva el amor de su vida. En conocerte también y... Becario, ¿no? ¿Y cómo te va? Ah, un poco nervioso. Sí. Cody, encantado de conocerte. Cody, encantada. Me gustan tus lentes. Gracias. Cuéntame algo sobre ti. Ah, estoy nervioso. Entiendo. Mi mente se queda en blanco y lo único que pienso es en embaredados. Es extraño, ¿cierto? Tienes razón. Esto es extraño. Sí, sí, es algo incómodo. Es algo incómodo. Me gusta mucho tu cabello. ¿El color de mi cabello? ¿Tu cabello, sí? Sí. Oh, gracias. Bueno, es pelo. De hecho, esa es una de mis inseguridades. Ya, no me extraña. Estaba... ¿Te imaginas? ¿Por la cara? No, no me extraña. Lo he dicho por quedar bien. No he confiado. Probablemente me va a elegir. Así que estaba... Oh, pienso que soy buena para hablar con las personas. Sí. Oh, vas a imitar lo que hago. Sí, oí que eso hace que le agradezco a las personas. Esto es por... Vaya psicópata. ...las personas. Sí. Oh, vas a imitar lo que hago. Sí, oí que eso hace que le agradezco a las personas. Pás, 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 pásalo ya, pásalo ya. Esto es por mi voluntad propia. Por eso estoy muy emocionado de estar aquí. ¿Qué quieres decir por mi voluntad propia? Alguien te obligó a venir aquí... Bien. Estudio en la LMU. Estudio en la UCLA. Oh, asombroso. Estoy tomando una clase de lingüística ahora. ¿Haces análisis sintácticos y eso? ¿A qué te dedicas? Vendo mi compañía. Vaya corte ahí, ¿eh? Como maldita el vídeo. ¿En serio? ¿Haces análisis sintácticos y eso? Nah, la pilló. ¿A qué te dedicas? Sí, vendo mi compañía a inversionistas en Wall Street. Lo gracioso es que hago a hombres blancos, calvos y ricos más ricos. Es nuestra función. Ya, se lo has dicho a una blanca. Creo que no le ha hecho mucha gracia, la verdad. O sea, era gracioso. Lo gracioso es que hago a hombres blancos, calvos y ricos más ricos. Es nuestra función. Nah, la convenció de todo. ¿De qué? No era su público, a lo mejor. Con tus tatuajes. Los puedes leer si quieres. Esto es solo temporal. Soy un modelo independiente. Hago vídeos en YouTube y... Soy pasante de analista. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me gusta leer. Oh, a mí también. Déjame ver el otro. Oye, solo nos queda un minuto. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta ver el fútbol. ¿Te gusta el...? El furbito. Son fifas. Real Madrid o el Barcelona. Es mi equipo favorito. ¿A quién? Me gusta ver el fútbol. ¿Te gusta el Real Madrid o el Barcelona? Claro, claro. Tiene que gustar uno de los dos, ¿no? Yo creo que esto es... El de quien... Yo creo que no entiende el furbito. Pero si te gusta el furbito, o Madrid o el Barça, ¿no? No hay más. Es de lo mejor que tiene, ¿no? Mi equipo. ¿Quién quiere ir con los perdedores? Me gusta ver el fútbol. ¿Te gusta el Real Madrid o el Barcelona? Es mi equipo favorito. Escalar y bicicleta. Trabajo en Microsoft. El Atlético. Como ingeniero de software. Vaya. Suena mejor que mi pasantía. Mira, ¿has estado en el área de Manhattan Beach? Está como en su... No, realmente no. No he ido. Es mi lugar favorito. ¿Quieres ir a la playa? Sí, podemos ir algún día. ¿Vayamos? Soy más fanática del norte de California. Yo también soy una chica fanática. Sí, fantástico. ¿Puedo abrazarla? ¿Algún problema? Sí, nos podemos... Bueno, ¿y si le preguntas a ella? Bien. ¿En vez de al puto cámara? Soy una chica fanática. Sí, fantástico. ¿Puedo abrazarla? Increíble este, ¿eh? ¿Le puedo abrazar? ¿Que te calles tú? ¿Puedo abrazarla? ¿Qué coño? ¿Algún problema? Sí, nos podemos dar un abrazo. Fue un placer conocerte. Gusto en conocerte. Quede permiso a otros, ¿eh? Gracias. Gusto en conocerte. Gusto en conocerte. ¿Ya tomaste una decisión definitiva? Sí, ya tomé... ¿Ya? ¡Joder, qué rápido! Una decisión. Porque pienso que es súper lindo y... Me gustan sus ojos. Además, fue agradable hablar con él. ¡Oh, cielos! ¿Cómo dobla? Además, fue agradable hablar con él. ¡Oh, cielos! Va a ser que lo he doblado yo. ¡Oh, ya viene! ¡Hola! ¿Qué tal, Gustavo? Me alegra volver a verte. ¿A mí también? Bueno, um... Sí, te escogí a ti. Fuiste el que más me agradó. ¡Oh! Vaya. Se le ve... Normalito. Creo que eres súper lindo. De hecho, me gustan mucho tus ojos. Gracias. Y... Me pareció que... Pero si no tiene alma, este desgraciado. Creo que eres súper lindo. Te falta el alma. De hecho, me gustan mucho tus ojos. Gracias. Y... Gracias. Me pareció que fue fácil conversar contigo. Y creo que nos podríamos llevar bien. ¿No? Eso es prá... ¿Fue fácil conversar contigo? Es que yo he hablado mucho y tú decías monosílabos y ya es a la conversación. Y me ha parecido increíble la conversación que hemos tenido porque me entiende finalmente. El conversar contigo... Y creo que nos podríamos llevar bien. Oh. Me encanta conversar contigo. Oh. Eso es prácticamente todo. No sé si te gustaría... Hacer planes. Sí, me gusta la idea. Digo, ¿puedes tener mi número? Hagámoslo. Aquí. Anota tu contacto. Pienso que es muy atractiva. Me alegra... Salir con ella y ver si... De verdad hay algo ahí. No tiene alma. No tiene alma. Estoy feliz de haber hecho esto. Conocí a alguien genial. Tal vez se convierta en algo. Es bueno tener una persona nueva con quien salir. Mira la cara que tiene todo el rato. Todos los chicos conviertan en algo. Es bueno tener una persona nueva con quien salir. No parpadea. Es como un robot, ¿correcto? Todos los chicos con los que hablé eran fantásticos. Creo que en general todos eran buenos chicos y me sentí muy afortunada de tener la oportunidad de conocerlos. ¿Cómo estuvo la cita? Estuvo bien, pero creo que no nos conectamos. Está buscando... No, no pillo el chiste de los hombres ricos, blancos, calvos. No, la ha pillado. Algo diferente. A lo mejor la pilló, pero no le hizo gracia. No era su público. Yo busco algo diferente. Tu corazón se detiene cuando caminas hacia alguien así y sabes que va a juzgarte solo por tu apariencia. Es hermosa, tiene unos ojos azules penetrantes, lo que es hipnotizante. Tal vez vaya a la LMU un día solo para pasar el rato y ver qué pasa. Tres, dos, uno. Muy bien. Tres, dos, uno. Va, otra más, pero el último, 100%. Porque tiene que haber la versión de... Joder, que lo he quitado. Tiene que haber la versión de... 100%, el último, el último. Pase lo que pase. El que sea al revés. Si pongo 30. ¿Cuál hemos visto? Este. El de... Pues ahora al revés, ¿sabes? ¿Este lo hemos visto? ¿Este lo hemos visto? No me suena a este. Me siento un poco intimidado. No lo voy a negar. Espero que no... No, no. No me suena esa cara. Me golpeen. Va, este y sí, ¿eh? Y me voy. Este y me voy. Creo que no. No, no. No me suena a este. Me siento un poco intimidado. No lo voy a negar. Espero que no me golpeen. Venga, va. Uno contra treinta. Treinta versus... Seleccionar entre treinta chicas. Muy bien, empecemos. Le pedimos a Anshul escoger entre treinta coincidencias potenciales en persona. Esto será extraño. Selecciona. A la derecha me gusta. A la izquierda no me gusta. ¿Qué tipo de aplicaciones de citas has utilizado? He utilizado varias, todas desde Tinder, Coffee Meets Bagel. Será de Estados Unidos eso. Bumble. No lo sé tampoco. Eso vosotras, porque son todos muy guarros. Creo que sea extraño conocer personas en línea. Creo que se trata más de abrirte con la posibilidad de conocer a alguien genial. Tienen que ir todos de blanco. Muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a empezar a pasar a las chicas. Y tiene premium en todas. Se ha descargado todas las aplicaciones y tiene premium. También que tengo que incómodo, ¿eh? Tú te imaginas que estás aquí. Tú eres esta persona y tú... Y todos hacen fila y tú... Es incómodo, ¿eh? Tienes que ser incómodo verlo. Aquí de paneo está gracioso, pero estará ahí y estará aquí y te mira la carilla y tú... Siguiente. Esto es algo incómodo. Sí. Estoy lista. Venga. A pastar. La gordofobia es un problema real en este programa, ¿eh? No, no, no. Así no, ¿eh? La primera ya se ha ido a pastar. Madre mía. Gordofóbico, qué sorpresa. Qué sorpresa. Sí, sí, la pasa para la izquierda. Bueno, a menos no es racista. Bueno, las blancas. Ah, sí, blancas, sí. Chiquita. Chiquita. Ah, porque eso está bien, ¿no? Chiquita. Chiquita. No. No. Le gustan las asiáticas, ¿eh? Sí. No. 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 A ver, soy muy, ¿vale? A mí me gusta el jamón ibérico. El jamón este de serrano no me gusta. Sí. Oye, pero qué gusto tienes tú, hijo mío. Sí. 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 ¿Cómo? No lo sé. Quizás. No. Sí. ¿Racista? No. No. Sí. Me cago en tu padre. Qué gusto tiene este. No me estoy entrando del gusto de esta persona. Se ha pasado un poco con la base, ¿eh? También te digo. Se ha pasado, bueno. Pero muchísimo. Se ha calentado con el maquillaje mucho, ¿eh? 16 coincidencias potenciales. ¿Quién se queda? Me siento un poco intimidado. No lo voy a negar. Espero que no me golpeen. Es que mira, se ve aquí toda la cara blanca, ¿sabes? Y aquí en el cuello. Ya se ve su piel normal. Si seleccionaran a la izquierda, que significa no me gusta la foto de Anshul, se pueden ir. ¡Hala! Es una baja de 60. ¡Hala! 60% se han quedado ahí, ¿eh? ¡Hala! Ha salido un montón. 6 compatibles. Bueno. Joder, pues de 16... 16 habían quedado, ¿no? De 16 a 6... Hostia. Pues se han ido, ¿eh? A ver. Anshul tiene 30 minutos para conocer a las chicas. Venga, va. Mucho gusto. Mucho gusto, soy Emily. Soy Anshul. Anshul. Jasmine. Soy Anshul, mucho gusto. Anshul. Es como enchilada. Hola, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Katherine. Sí. Soy Gloria. Gloria. Anshul, mucho gusto. Jasmine. No, no, esto no es racista. Te la ha cogido una de cada país, ¿eh? Jasmine. Eso hay que dárselo. Anshul, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Kathy. Soy Anshul, mucho gusto. No, no, te has pillado una de cada país. Mucho gusto, Anshul. Genial. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Cómo estás? Estuvo bien. Muy bien. Es hijaputa. Es como el otro, ¿eh? Que te puedes levantar un día degollado. Eso te puedes levantar un día un poco, ¿no? Un poco caramelo. Pues Anshul. Genial. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Cómo estás? Estuvo bien. Muy bien. Si se no te ha preguntado qué tal estuvo fin de semana, como le preguntan algo más raro. Creo que mi primera pregunta es, ¿pasarías tres horas en la luna o tres meses en Europa? En la mosca. En la mosca. ¿Sabes qué ha hecho la mosca? No la he matado, pero la he dejado tonta, ¿eh? Espera, que no vuela porque la he dejado... ¡Ah! Se me ha puesto en lo negro. Se ha quedado ahí arriba. Espérate. A ver si suena. Es que no vuela. Está tonta porque antes como le pegamos... ¿Se ha escuchado? Ha salido derrapando para atrás. ¡Mira, mira, mira! ¿Se ha escuchado? ¡Hija de puta! Esta ya no suele... Mira que está gorda, ¿eh? Está gordísima, pero de esta no sale, ¿eh? ¿Se escucha? Mira, mira. ¡Toma hija de puta! Es que la tengo escurralada. Está en el suelo y tengo la... Espera, porque es que... Las moscas engañan mucho. Porque se quedan en el suelo y hacen... Y luego te dan la vuelta y cuando llegas están volando. Hay que matarlo bien. Espérate. Vale, creo que esta no se levanta, ¿eh? Creo que esta... Creo que esta ja puta no se levanta, ¿eh? Si se levanta después de eso... ¡Fua! Bueno, de momento dejo la raqueta justo encima por si acaso. Que aún se puede levantar. Luego la aspiro. Es que se levantan, ¿sabes? Son mojaputas. ¡Es que se levantan, ¿sabes? Me pillan a serios presos. No sé, le truco tan tanto. Me ha pillado. Es que hay que asegurarse. Una vez no es suficiente. Hay que asegurarse. Porque... Esa reviven. Vale. Oye, ¿por qué no ha salido? Se me ha bugueado. Es que he visto ahora Lugio. Y no ha salido Lugio, ¿no? Por ahí. Este clip es muy fácil sacar el contexto. No le hagas todo el trabajo a Twitter. Tres meses en euros. ¿Los meses en Europa? Ah, a ver. Que estábamos con la pregunta. Oye, no sé por qué no salen las donaciones ahora. Se me ha quedado todo raro. ¿Lías tres horas en la luna o tres meses en Europa? No entiendo la pregunta. No, ha visto. No sale. Nah, se me ha bugueado el directo. Pit. Le hace pasos 18 pesados. No sale. No me sale ahora. Tres meses en Europa. Los meses en... ¿Eres tonta? Estuvo bien. Muy bien. Esta es para que tu vida sea divertida. ¿Que divertida puede significar un cuchillo en tu pecho? Puede ser. Pero eso no es de la mano ese tipo de personas. Creo que mi primera pregunta es... ¿Pasarías tres horas en la luna o tres meses en Europa? Tres horas en la luna de calle, de callísima, además. Tres meses en Europa. O sea, ¿yo no lo pago? Tres meses en la luna. O sea, tres meses, sí, hombre. Qué aburrimiento. Tres horas en la luna, claro, claro. Sí, sí, yo no lo pago. ¿Los meses en Europa? ¿En serio? Sí. La verdad, no suelo salir en citas, así que estoy como... ¿En serio? Sí. Estupendo. ¿Eres de Los Ángeles o de Huntington Beach? Sí. Estoy cerca de la Universidad del Sur de California. Estudio el posgrado. Ah, ¿cuáles son tus intereses o qué te gustaría hacer? Me gusta el arte. No he visto a mi familia desde hace mucho tiempo. Oh, bien, bien. Sí, así es. Bien, 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 bien. ¿Por qué bien? Me gusta el arte. No he visto a mi familia desde hace mucho tiempo. Oh, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Eh? ¿Cómo que bien, bien? Sí, estoy fuera de mi zona de confort. Normalmente no hago esto, así que... Me siento afortunado, gracias a ti. Genial, ¿prácticas algún deporte? Antes practicaba natación. Eso fue cuando tenía 12. Espera, ¿tenías un blog cuando tenías 12? Es una locura. Me gusta la comida y... Sí. La cara que tienes la... Izaku. Ah, pues ahora sí suena por la cara. Izaku. ¿Ya viste la nueva de Jujutsu? No. No he visto todavía la nueva de Jujutsu. Por si quieres saberla. Bueno, a mí también me encanta. No sabes qué va a ocurrir. Sabes si te vas a ir o te vas a quedar. Por eso ambas te dan miedo. Sí. Antes de eso. Me dio gusto conocerte. Sí, a mí también. Gracias a ti. Encantado de conocerte. Gracias, encantada. Esta, 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 tiene que ser esta. Tú también. Tú también. Que tengas un lindo día. Gracias. Que la pases bien. Tú también. Gracias. El estrés de la cita, ¿sabes? Oh, vaya. ¿Debo escoger una ahora mismo? Sí, dale. Es difícil. Siento que esta es la parte donde la vida amorosa entra en el mundo real y cómo tomar esa clase de decisión. Decisión final. Hola de nuevo. Hola. Gusto. Este no es como Zack. No es tan guapo como Zack. Vale. Pero este va al supermercado y en 20 minutos te ha hecho la compra completa. No he necesitado dos horas para leche solo. Este no es como Zack. No, está guapo. Pero. Que sí, que está la más divertida de muchísimo, además. Gusto en verte de nuevo, sí. Genial. La pasé muy bien hablando contigo. Me gusta. Lo que pasa es que hay que calmarse un poco con el maquillaje. Quería saber si nos podemos. Hay que encontrar bien el tono y tal. Vamos a ver otra vez. Me encantaría llevarte una cita. Quizás el fin de semana. Que se le ha quedado ahí el tono raro, ¿sabes? Es que le ves aquí el texto con el color y de aquí a aquí, ¿sabes? En plan, vamos a calmar un poquito. ¿Semana? Eso me encantaría. Sí. Excelente. Sí, perfecto. Genial. Te diré cuándo. Dame tu número, por favor. Sí, está bien. Esto fue divertido. Aquí tienes. ¿Qué ha hecho? ¿Está ahí de paneo? Es la luz. No, no es la luz. Gracias. No. Es la única seno. La otra la ha hecho bien. Listo. Y hoy no se ha lavado el pelo, creo. Extraño. Ni hoy ni esta semana. No sé si se lo ha lavado, ¿eh? Ese pelo. Está mejor huele fuerte, ¿eh? A lo mejor cuando la abrazas huele fuerte. No sé. Extraño. Es interesante que uno hace esto todo el tiempo y que lo he hecho múltiples veces en mi teléfono. Pero... Ah, no lo he visto. Sin duda es diferente cuando estás en persona. Estás como... ¿Tengo que hacer esto ahora? Definitivamente... Siento que es muy diferente conocer a alguien en la vida real. Incluso en general. Normalmente te toma más tiempo. Hay mucha más... Conversación. Hay mucha más conexión. Pero esto fue... Oh, listo. En cinco segundos. ¡Pum! ¡Aparcado! Es tan directo y juzgas a una persona en cinco segundos. Haz clic a la izquierda. Qué contento está ahí. Pierda para suscribirte o a la derecha para ver más videos. Tenía más conexión con la asiática. Qué asiática. Esta hace... Una semana no se lava este pelo, ¿eh? No, no. Es que me está incomodando. Genial. Nice. Pero mira qué contenta se le ve. O sea, ha sido la mejor elección. Pero habría que sugerirle que se duche más. Hola de nuevo. Hola. Gusto en verte de nuevo. Verte de nuevo, sí. Genial. La pasé muy bien. Pero se le ve muy contenta. Al final es importante. Hablando contigo. Me gustaría saber si nos podemos ver otra vez. Me encantaría llevarte una silla. Fantástico. Mira, con la carilla lo que temía. ¿Sabes? Una duchita y ya tienes la regla. Eso me encantaría, sí. Excelente. Sí, perfecto. Genial. Te diré cuándo. Dame tu número, por favor. Sí, está bien. Esto fue divertido. Es que no es papá de mirar el pelor. Aquí tienes. Gracias. Hoy se ha cogido con una pinza o algo, ¿no? Por detrás.